hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy como usted lo leyó en el titular de este vídeo vamos a hablar de un nuevo guiso en lo que estaría metido nicolás maduro o parte de su combo porque es que este mega guiso es muy interesante en una venezuela que ha estado frenada para conseguir créditos bancarios para conseguir créditos para viviendas créditos para automóviles de la noche a la mañana informa la llegada al país de una serie de vehículos de origen chino porque recuerden que los iraníes todavía no han llegado completos la construcción se quedó a la mitad quien sabe qué pasó esa plática lo mejor se perdió el año pasado habían dicho el año antepasado habían dicho que iban a construir los vehículos iraníes aquí en venezuela el año pasado dijeron que no los podían construir porque no habían condiciones entonces los iban a hacer en irán y los iban a entregar antes de diciembre del año pasado 2022 no llegaron esta la fecha llegaron fue una parte del contingente eran 3000 llegaron 1000 todavía nos deben 2000 y ahora pues de la noche a la mañana plum así como han llegado ferraris ya les he comentado que en las redes sociales salió salieron varias personas mostrando vídeos de lo que está ocurriendo en caracas donde se ve una calle totalmente llena de ferraris estacionada en un sector populoso de caracas ahora bien ahora resulta que también llegaron vehículos supuestamente a precios solidarios quédate conmigo para que sepa los precios solidarios y estos vehículos si tienen oportunidad de que tú lo adquieras con créditos bancarios que es lo más curioso que tú puedas adquirir un vehículo con crédito bancarios en dólares en dólares donde hay un país que no está dolarizado y que vas a pagar a una tasa que del banco central de venezuela variable cómo va a pasar quédate conmigo porque te voy a aclarar muchas cositas de estas resulta que venezuela se abrió supuestamente un concesionario de vehículos llamado palma motors compañía anónima este palma motors compañía anónima es el primer concesionario en venezuela que se va a encargar de vender vehículos de la marca china jetour abrió sus puertas el pasado viernes 3 de marzo en la puerta maravén en la ciudad punto fijo estado falcón este concesionario ya tiene a la venta dos tipos de camionetas modelo jetour la x 70 que tiene un precio solidario hacia el público de 44.600 dólares que tal y la segunda también es una modelo jetour x 70 pero esta es plus la plus porque tiene más cositas cuesta y tiene un módico precio soberano social familiar de 50.900 dólares si usted gana 5 dólares al mes tendría que trabajar 10.000 meses para podérselo comprar sin comer nada no y sin pagar alquiler ni nada nancy palma en representación del concesionario destacó que el precio de los vehículos incluye todos los gastos administrativos guau que el concesionario ofrecerá servicio mantenimiento y venta de repuesto para los vehículos ah pero no vienen gratis víctor quintero en representación de jetour expresó que no descartan la posibilidad de traer vehículos más pequeños que están valorados en tatatata mire de repente a usted no le gustan las camionetas o no les llega porque es que es camioneta una camioneta de repente el bolsillo no se da maduro si pensó y dijo vamos a darle a la gente un vehículo con precios solidarios si para que la ama de casa el caballero que trabaja por allí rebuscándose en una cosa a la otra tenga como comprarse vehículos el vehículo más barato pequeño tipo corsa tipo sedan va a costar nada más y nada menos que 25 mil dólares fácil 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 dijo perolito o dijo perolita pues pero que la apertura de estos seis concesionarios en venezuela va a satisfacer la demanda actual de vehículos en el país que tal oye los seis van a satisfacer toda la demanda del país ahorita van a estar lo mire eso va a estar full como cuando la gente hacía cola para comprar el kilo de harina usted va a encontrar gente haciendo fila para entrar a comprarse el carrito ese baratico de 25 mil dólares quintero también destacó que estas camionetas son cómodas seguras con una gran tecnología y cero kilómetros el concesionario palma motors trabajará con créditos a través del banco nacional de crédito por eso le digo aquí hay guiso aunque están en conversaciones para que otros bancos se puedan sumar a la cartera crediticia los próximos días verán la apertura de los demás concesionarios y se sabe que ya hay cuatro camionetas vendidas en el país bravo a esos chavistas maduristas maburristas socialistas pobrecitos que pudieron comprarse la camioneta de 50 mil dólares para llevar a pasear a todos los compañeros del barrio los camaradas las camaradas los camaradiños a todos los van a llevar a pasear en sus camionetas los clientes pueden esperar encontrar vehículos de alta calidad y tecnología y un servicio completo de mantenimiento y reparación en los concesionarios no yo eso no lo niego yo no niego que que los chinos puedan pegar una en cuanto a construcción de la fabricación de vehículos no no porque ellos son buenos cuando deciden hacer las cosas bien son buenos el problema es para conseguir repuestos el problema es para pagar la módica suma de 50 mil 900 dólares por las camionetas como a mí me gusta o 44 mil 600 dólares con la camioneta con menos detalles entonces ahí está la cosa 44 mil 600 dólares y si tú ganas 5 dólares al mes wow mucho dinero ahora cuánto cree usted que se gana nicolás maduro por dejar llegar estas camionetas al país y cuánto se gana diosdado porque el control de los puertos sobre todo el puerto cabello lo maneja diosdado cabello él es el chivo que más mea en esa zona pero los convenios de compra de de esto eso lo maneja nicolás nicolás silita y nicolásito cuánto se gana cuántos miles se ganan de esos 50 mil 900 dólares van para para nicolás ahora hay chanchullo no hay chanchullo señor chavista socialista madurista usted le gustaría tener una navecita de ésta para salir a pasear usted debería decir preguntarle o decirle a nicolás que por favor se le incluya en una cajita clave a ver si le llega si sería bueno que se le incluya en esa cajita clave si le llega porque definitivamente la cosa no pinta bien para nuestro país y menos con esta gente de verdad que uno no sabe qué qué esperar qué esperar porque este país está definitivamente con los pies hacia arriba bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy llegaron más camionetas este hace unas semanas casi terminando el año empezando el año yo les compartí un vídeo donde les compartí una información de una llegada de unas toyotas más de 500 toyotas bueno ahora llegaron otras que no son toyotas ahí bien déjame tu comentario dime qué piensas se está arreglando venezuela verdad ahora tenemos ferraris en la calle tenemos carros chinos de 50 mil dólares y el más barato en 25 la sama de casa todo el mundo la va a poder comprar o sea con el aumento de sueldo bueno me despido señoras y señores les recuerdo que ya estamos subiendo información de los cursos a este canal por si te interesa te quiero mucho bendiciones para todas y todos recuerda que para adelante es para allá gracias